A veces se producen los sucesos más extraños en los lugares más tranquilos. A veces estos sucesos, aparentemente inexplicables, llegan a tener una explicación. Pero hay alguno que misteriosamente nunca llega a tenerla. Puede que sea mejor aceptar lo incomprensible en lugar de buscar en vano una explicación que no existe. Ya que algunas cosas son sencillamente inexplicables. Está dentro de la casa, salió del armario y ha intentado matar a ti. ¡Bien, bien! ¡Un monstruo ha sido espantoso! ¡Dios mío! ¡Ha matado a mi marido! ¡Está en el armario! ¡Está bien, está bien! ¿Qué ocurre? ¡Está en el marrón interior! Tranquilice, señora. ¿Sabe a alguien de qué está hablando? Ha salido de ese portal gritando que ha matado a su marido. Dice que fue un morfio. ¡Dios mío! ¡Ahí está! Ya han pasado los carnavales, amigo. ¡Quieto ahí, mamarracho! El monstruo del armario se cobra su quinta dica. Disculpe, general. ¿Qué van a hacer con él cuando lo encuentre? ¡Un chaquetón! ¡Larguémonos de aquí! ¡Estoy intentando salvar vidas humanas! ¡Ustedes andan por ahí jugando al escondite con King Kong! Disculpe, general. ¿Qué van a hacer con él cuando lo encuentren? ¡Ranitas! ¡Vamos, muchachos! ¡Acordonemos inmediatamente la zona! ¡Desplieguen los tanques! ¡Adelante, la artillería! Ah, general, cuando se haya evacuado la zona, ¿qué piensa usted hacer? ¡Y yo qué sé! ¡Dios mío! ¡Ahí está! Lo... Lo sabía. Sabía que lo conseguiríamos. Nos hemos comunicado. Doctor Pennyworth, ¿pudo usted entender lo que le digo? No. El pánico y la histeria se está extendiendo por el mundo entero, ya que el monstruo del armario continúa su inflacable marcha hacia el sur. Y la bestia se apoderará de la tierra. Estamos siendo testigos de la profecía bíblica hecha realidad. ¡Ranitas! ¡Ranitas! Quiere usted hacerme caso. ¿Le aseguro que podemos destruirlo con electricidad? Ah, sí. Le aplicamos un enchufe y se convierte en algo de Navidad. ¡No, entonces, Pennyworth, lo encontramos una de las lecciones del mundo! Y yo le aseguro que por muy grande que sea el calambre, es imposible matarlo. ¡Alarguémonos de aquí! Y la bestia se apoderará de la tierra. Acudo a ustedes, con una última esperanza, para toda la humanidad. Hemos probado todos los sistemas posibles, pero ni el hombre ni la ciencia han podido detener al monstruo. ¡Ranita! Les ruego que sean pacientes conmigo, y que dejen todos los razonamientos a un lado. No sabemos de dónde procede esa criatura, ni cómo ha llegado hasta ella. Lo único cierto, es que va de armario en armario, y que los armarios tienen un sentido especial para el monstruo. Posiblemente busca en ellos un refugio en el que sentirse seguro, y tomar energías. ¿Quién sabe? Nuestra única esperanza es destruir a esos refugios. Destruir todos los armarios. Destruyan todos los armarios que encuentren. Destruyan todos los armarios del mundo, aunque tengan que hacerlos añicos o quemarlos. Es nuestra única esperanza. Insisto, debemos actuar enseguida. Destruyan todos los armarios. Señor Clark, lo conseguimos. El mundo está a salvo. ¿Cuáles son sus expresiones? ¿Qué han estado haciendo usted y el monstruo todo este tiempo? Pudo haberse salvado. Había un armario, pero no cabíamos los dos. Podía haberse salvado. Menudo reportaje. Destruido por su propio armario. Oh, no. No fue el armario. El bello mató a la bestia. Monster in the block.